¿Se recuerda de aquellos días donde nadar en su piscina era un castigo? ¿Ides y vueltas continuas? ¿Se aburre? ¿Qué más? El muerto. Jueguecitos. Bueno, ya a los 5 minutos tenía frío. Y se salía. Hoy todo eso se acabó. El sistema TANREF le va a hacer descubrir de nuevo los placeres de la piscina familiar. Este dispositivo se compone de dos elementos básicos. Un cinturón de neopreno y una pérdiga telescópica. El cinturón es lo suficientemente grande para adaptarse a cualquier persona. Se cierra simplemente con un velcro y una anilla ubicada en la espalda le permite fijar la pérdiga. La pérdiga telescópica va equipada de un sistema de enganche al exterior del agua. Aquí, el ejemplo de una fijación en una pared de madera. También podría ser un poste de valla, un banco fijo o una piqueta clavada en la tierra. Comprobar que el manguito de protección descanse en el borde de la piscina. Nade a su ritmo, con fuerza o tranquilamente, sin ningún impedimento. Para el crawl puede utilizar unos flotadores en las piernas y ayudar a mantener el cuerpo horizontal. La sensación es perfectamente natural. Como para la braza, usted nada a su ritmo, tan rápido o tan tranquilamente, como lo desea. Un buen nadador de crawl recorre aproximadamente un kilómetro en 20 minutos. Eso le puede dar una indicación de la distancia recorrida según el tiempo de uso del tenred. Ajuste el cinturón por delante y podrá nadar de espalda. Una de las cualidades principales del tenred es posibilitar agradablemente la utilización de su piscina en cualquier momento y todo el año. Aquí, el agua está a 17 grados. Con un traje de neopreno y tenred, podrá nadar cuando no tendría interés en utilizar su piscina sin este sistema. ¿Ha terminado de nadar? Recoja su tenred, quítase el cinto y sin más.